Bienvenidos amigos de Fiatat.com de la Liga Argentina Nuevo video en el canal y el día de hoy vamos a estar viendo los stats y todas las caras de los jugadores de la Liga Argentina Después del update del día 12 de septiembre vamos a ver la Superliga completa Y arrancamos con Aldo Sibi, Aldo Sibi que tenemos a Pozarnik Con 74 de los valores más altos Vamos a ir viendo jugador por jugador Algunos kits de la Superliga Argentina están desactualizados Seguramente vamos a tener que esperar un update El cual va a actualizar varios kits Tenemos a Román Martínez con 74 también Los puntos altos de Aldo Sibi Verón Ahí lo tenemos a Asman con 73 Miers con 72 Evangelista con 72 Hill con 74 También se suma al tren de los jugadores más valiosos Sherry con 73 El ex Banfield 77 Alan Ruiz el ex Colón De Santa Fe Rincón con 69 64 para Juárez 58 Farías De Coechea Pérez Y así queda El equipo de Aldo Sibi Con Alan Ruiz El punto más alto Con 77 De Alan Ruiz Nos vamos a Argentinos Juniors Arrancamos con Chávez Con 73 En FIFA tiene 69 Me gusta este 73 Un poquito Un poquito mejor me parece En algunas cuestiones Los puntajes de PES 74 para Sandoval 74 para Gómez Moyano Romero McAllister Sosa 72 Miljevic Silva Ahí lo tenemos al pelado Silva bastante bien la caripela Del pelado Con 76 Uno de los valores más altos De Asociación Atlética Argentinos Juniors Anceleri Centurión 68 Florentín 60 71 para Montero Batallini Con 74 Colman 73 Rami 73 76 para el Paragua Bobadilla No es paraguayo Bobadilla Me parece como argentino Bueno Hay una duda A ver que si me dicen Por ahí puede estar mal La base de datos No es argentino Bobadilla Por ahí tiene una doble nacionalidad Y yo me lo perdí Eso Vamos con Ham Ibarra Paiva Nicolás Silva Que es el jugador Más valioso En FIFA Con 74 Acá con 73 El pelado Silva Lo pasa Auche con 77 Verón con 67 A Milibia 62 Coronel 62 58 Bronjo Y quizás acá Si Auche Es uno de los jugadores Más valiosos Hoy de Argentinos Juniors Podríamos decir O el que Que sería uno de los Estandartes De Argentinos Juniors Junto con el pelado Silva Adelante Pero después Hay varios jugadores Quizás me quedo más Con las stats De este EPS Que con las que figuran En FIFA 19 Y Silva Muy bien Con 76 Y me gusta el 73 Para Chávez Vamos Pasamos de Argentinos Juniors A Arsenal De San Andi Uno de los ascendidos Con Gagliardo 73 Pereira 64 Y de paso Vemos la camiseta De Arsenal Papa Con carita Lo tenemos a Milano Papa Una carita media vieja Pero con cara al fin Con 73 Lo que tiene también Que algunos jugadores Que por ahí Medios leyendas Del fútbol argentino Como Papa O un otro Quizás tiene una valoración Un poquito alta Por el nombre ¿No? Podríamos decir Papa Un 73 Igual no está tan mal Pero algunos jugadores Como que le mantienen El número muy alto Por ser Un jugador de renombre Y quizás había que bajar Un poquito más Pons Rivero Luce Zamponi Y Garzabal Salinas La Borda Vamos con Pico Valbuena Krupski Núñez Álvarez Con 70 63 Gómez Así pasa Arsenal de San Andí Y nos vamos Atlético Tucumán Lo tenemos al Sánchez Saluso Sánchez Con 69 Bianchi 76 Cabral 77 Ortiz 71 Monzón 73 Herbes 72 Acosta 76 Cuello 64 Vamos viendo Las caras Y los números De los jugadores 76 Para el Laucha Con la vinchita Isi Toledo Con 73 72 Rizzo 69 Bravo 74 Rojas 72 Carrera Vamos con Fernández Heredia Melano Lotti Albornoz Lagos Isa Romero Y cerramos Con Ruiz Atlético Tucumán En la cual Vamos a calcular Las camisetas Porque están Con los kits Viejos Vamos al taladro También con camisetas Viejas Arrancamos con Conde 73 Y la verdad Que no se parece A nada A Conde Crisieron ¿Por qué Tiene el pelo largo Conde? Y con esa chiva Con esa Bueno Si más o menos Tiene un pelo No se parece A Conde Ni a Ni a Palo Dicen A Conde 75 Sibeli Tiene un 77 En FIFA Vitor Mirá Vitor La caripela Está idéntica Es terrible La de Vitor Es terrible Lo bien que está Hecho El chino Vitor En el juego Grande El chino 73 Un calco El chino Vitor Arciero 71 77 Este Este Esto está bien ¿Ves? Esto está bien Bravo Es uno de los mejores Laterales Izquierdos Para mí Del fútbol Argentino Es una proyección Quizás un 77 Es recontra Zarpado Pero Está muy bien En FIFA Lo mataron Igual en FIFA La valoración No está tan mal Pero un 77 Está bien Es como que Acá el Corcho Rodríguez 73 Le regalaron Un par de puntos Gómez Ursi 74 Hay varios jugadores Yo creo que el promedio Del fútbol argentino Tendría que tener De 70 Arriba Hay muchos Puntos en FIFA Bertolo está bastante bien Mirá 77 También Podría estar Un poquito menos Le daría a Bertolo 75 Arias Cambiése 67 74 Para Lolo Lo que tiene Bueno Maldonado Le pusieron un 60 Un 67 Me parece acorde A lo que es el FIFA Digo ¿No? Pero bueno Acá estamos hablando De PES Y las valoraciones De PES Son estas Damonte Con 78 Bueno Acá Damonte Me parece zarpado Un 78 69 Valoppo Lenis Este Tiene Más sangre fría Tiene Y no bajó Nunca más Me parece Gutiérrez Con esta cara Del PES 6 Moya Villagra Con 64 69 Para Fontana Carranza Arboleda 75 Muy bien Para mí es Es un gran arquero Arboleda Lamentablemente Bueno Quedó en el banco Linares Con 68 57 Senato Ríos Jesús Dátelo 77 Y esta cara También Del PES 2012 11 Debe ser O PES 10 Con 77 Para mí Le ponen puntos altos Algunos jugadores Cruz Dátelo 76 75 Tendría que ser Por ahí Arboleda Bueno Más o menos Lo dejamos Pero sí A mí me gusta Que uno de los mejores Damonte No podría ser El mejor jugador De Banfi Con 78 Pero bueno Es lo que digo yo El renombre Que viene Bartolo Con 77 Bravo Ursi Álvarez Bueno Está bien Más o menos Los puntajes No están tan mal Me gusta Creo que tiene Un poco más de coherencia Esto que Lo que tiene FIFA En algunos puntajes Que creo que Algunos jugadores Están muy bajos En FIFA Andrada López Mantiene lo mismo Que en FIFA 80-80 López 79 Lisandro Izquierdo 78 Weigan 63 Fabra 79 Der Rossi 82 Acá está muy parecido A lo que es FIFA Capal 64 Marcon 79 75 Soldano Acá van bastante De la mano 76 Para Macalister Hurtado 73 77 Para Díaz Gol 77 75 Para Junior Alonso 78 Para Bufarini Emanuel Más 78 Gran cara Emanuel Más Campuzano Con 74 Reynoso Con 77 Salvio Con 80 Villa Con 78 80 Para Tevez Que podría tener Un poquito menos Zárate 82 Bueno No está mal Ávila 79 Rofo 64 Ramos 60 Macalister 74 Sánchez 63 Almendra 75 63 Para Cortés 66 Para Obando Y es bastante parejo Boca Con Tanto en FIFA Como en PES En las valoraciones Vamos a concentrar El Córdoba Santiago del Estero Tenemos a Diego Rodríguez El ex independiente Que se fue a jugar A Xepeng Correa Nani Vamos Pasamos Díaz Bey Vamos a ver un poco de ritmo Porque si no terminamos Pasado mañana Galeano Cristaldo Núñez De paso ya pueden ir dejando El like En este video Ya que les traigo Todas las caras Y todas las stats Del PES Del fútbol argentino No se olviden dejar su like Compartir con sus amigos Suscribirse al canal Vamos a subir mucho material Se viene esta semana FIFA Así que vamos a estar subiendo Un montón de contenido De FIFA También vamos a estar subiendo Mucho más contenido De PES Más adelante Rodríguez Bamburian Es difícil hacer algunos jugadores Chico CB273 Fritzler 76 Celis Esparza Buenos puntajes Para Colón De Santa Fe También en FIFA Tienen buenos puntajes Bernardi Galvan Dalus Chancalay Leguizamón Hass Smith Garces Vigo Quirós Farioli Sandoval Surbrigen Y Orte Así pasa señores Colón De Santa Fe Nos vamos A Defensa y Justicia Defensa y Justicia Con un Sain En el arco Bastante Muy buena cara De un Sain Un Sain Rodríguez 63 Para Martínez González Delgado 76 Rodríguez 72 Loaiza 73 Maná Aliceda Cardoso Fernández Avellaneda Herrera Piovi Y vamos pasando Los jugadores De Defensa y Justicia Recuerden que los Kates Como les dije anteriormente Se van a actualizar Más adelante Algunos están muy desactualizados Muy desactualizados No, son de la temporada pasada Lucero Como bajó Lucero Frías Quirós Ortiz Maíz Coaxi Ramírez Y así pasa Defensa y Justicia Estudiantes de la Plata A ver Andújar Tiene un 74 77 Bueno, yo Andújar lo pondría En un top Tiene que estar más o menos En un top 6 de los mejores arqueros De fútbol argentino Tiene un 74 En FIFA Podría tener un 75 Acá le ponen un 77 Jara Mirá que viene Jara El chileno Fuente Junque con 73 Junque también está bajo En FIFA Me parece que podría tener un poquito más Acá también podría tener un poquito más Junque Gómez Kalinsky Sánchez Mura García González Fede González Selex Tigre Portuá González Colombo Rosales El que haga Sibeti Y así pasa El equipo pincha rata Estudiantes de la Plata Llegó la gata Pasó menos Pasó menos Pellegrini Con 73 López Con 73 Ayala Y cierra Sarmiento Con 61 Así pasa Estudiantes de la Plata Y nos vamos a Gimnasia de la Plata El equipo El Lobo Tenemos a Arias Con 76 En FIFA 75 Tenía Estaba bastante parejo Y era el jugador De mejor puntaje En FIFA Acá creo que Torciglieri A ver No 73 Mirá Yo te lo daba Torciglieri Como que iba a estar Un poquito arriba Lich Mirá que bien Ves Tendría que tener Algo más O menos FIFA Le faltan muchas caras Del fútbol argentino Es algo que Tendría que tener Musi con 76 Igual que Martín Arias Puntos altos Bolívar García con 74 Brian Aleman 78 Esto Acá me parece Que hay un poquito Más de cosas Porque no puede ser Que Arias Está bien Es uno de los Baluartes De Gimnasia de la Plata Podríamos decir Pero Brian Aleman Tendrá que estar bien arriba Y en FIFA Está muy abajo Velázquez Spinelli Infran Durso Coronel Si vos me decís Cuál es el mejor De Gimnasia de la Plata Hoy te lo iba Tijanovic Mentira Tijanovic Pobre Como le pife a todo Pero no importa Ya le va a llegar Son rachas Ayala Mirá que bien Ayala Hay caras muy buenas En el fútbol argentino Esto es gracias a este Editor de caras Tijanovic Acá lo tenés 69 Pobre No le hace un gol a nadie Le corre en el arco Todos los partidos Ya se le va Se le va a destrabar A ver si con el Diego Se le abre el arco Cataldi Paradela Vargas Contín Calderón Y así pasa Gimnasia de la Plata Me parece que muy bien Que se lleve el top 1 Brian Aleman Y está bien Que lo lleve Atrás Que el top lo complete Martín Arias Y Musis Me parece que Va bastante bien Con lo que pienso Del equipo de Gimnasia de la Plata Vamos con Godoy Cruz Lo tenemos a Ramírez Con 72 Buena cara Varela Cardona Lo bueno de Pes Que las caras Más o menos Algunas caras Están muy parecidas Al jugador Hubo un muy buen laburo De editores Sobre todo Haciendo caras El editor te permite La verdad Llegar a límites Inimaginables Bueno Esta está hecha La del Morro Muy buena 79 FIFA tiene 78 Bruneta Merin Jaquette Arena Gutiérrez Smith Freites Y va pasando Al anís El tomba Del equipo mendocino De Godoy Cruz Melentiel Badaloni Volado Sobre Rousis Rodríguez Álvarez Y así Vamos pasando A Godoy Cruz De Mendoza Que tiene Una cara personalizada Como la del Morro Joder importante Para el fútbol argentino Y sobre todo Para Godoy Cruz Pasamos a Huracán Vamos al Globo Lo tenemos al Paragua Silva Con 74 En FIFA creo que tiene 72 74 Salcedo Vareiro 73 Bettini 74 Pérez 74 Calelo 74 Bogado Farabelli Muchos 74 Gómez Coniglio Chávez 75 72 Para Peregrino Meroya Araujo Orromat Arzura Vieira Y va pasando El equipo de Parque Patricios Va pasando Ahí con Lucas Barrios Con 76 Punto alto Del equipo El Globo El equipo Del Ringo Buenaena Podemos decir Somos el barrio El barrio de la quema Somos Del barrio De Ringo Buenaena 75 Chávez 76 El Baluarte Se lo lleva El Paragua Lucas Barrios Independiente De Avellaneda Vamos con Independiente Y Campaña Con la carita Ahí tenemos cara Para Campaña 79 En FIFA tiene 78 Si no me equivoco Bajó un par de puntos En las últimas temporadas Figal 77 Que viene muy bajo En FIFA Acá lo metieron Lo mantuvieron Arriba Bustos Con Caripela También en Independiente Me da rara Pero bueno Tiene cara al fin Sánchez Romero Blanco Pablito Pérez Con Caripela También me da rara Pero tiene cara al fin Cosa que FIFA No tienen un carajo Y esperemos Que bueno Este año Recuerden que Se viene Racing E independiente Con Face Supuestamente Este año Dicen que no sale Con el lanzamiento Del juego No vendrían las caras Vendrían más adelante Me imagino que O hay un update Con los equipos De Premier League Que suelen venir En mediados de octubre Principio de noviembre O la otra Es que yo estoy pensando Que vengan en un DLC Más adelante Con un contenido Que todos estamos esperando Acá lo tenemos A Pablo Hernández El chileno Que estaba en España Con Face También Muchas caras Tiene caras El fútbol argentino No da ganas De jugar algo La verdad que en FIFA La liga argentina No da ganas No da ganas De jugarla La verdad Mirá Chota Con el tema De las caras Pierde un poquito Muñoz Valenti Plácido Vamos con Lanús Rosi Mirá Rosi Con 78 Y en FIFA Tiene 74 Me parece que 78 Es mucho Aunque está teniendo Una muy buena temporada Me parece que es un buen arquero Tuvo Unos malos episodios En boca Que la prensa Te mata Lamentablemente En este país así 79 Bueno en todos lados Te matan 79 para Sam Me parece un poquito mucho Aunque es un buen jugador Lo tenemos a Sara Con cara En su paso por boca Muy buena cara de Sara García Teopac Nussat Puedo decir que Los puntos altos De Lanús Y Rosi Aunque estamos diciendo Que tiene una gran temporada Este año Rosi La verdad que tuvo Muy buenos partidos La Ucha Costa Está más o menos Sin y Terra También con puntaje alto La Ucha Costa 3 puntos altos De Lanús 3 puntos altos De la Liga En total Podríamos decir Lodico Pérez Moreno Esquivel Donato Pasa Lanús Nos vamos a Newell's All Boys De Rosario Vamos con la Lepra Con Aguirre 76 Igual que en FIFA Y en FIFA 20 Tiene el mismo puntaje 76 Lo suben mucho en FIFA Y acá mantiene un 76 Bastante bien Con Aguirre Lema 77 Tiene una gran temporada Aguirre 72 para Gentiletti Gabrieli 69 Lema 77 Gabrieli Vítolo Puntos altos En Newell's 73 76 Para Formica 79 Para Maxi Rodríguez Quizás no sé Si está para un 79 Pero Está bien Albert Tengo Con un 72 Ibañez con un 71 Es un grande Maxi Rodríguez No voy a decir nada Para mí es un jugadorazo Me gustaría tenerlo En cualquier equipo A Maxi Rodríguez Pero quizás ya Con cuánto ¿Cuánto tiene Maxi Rodríguez? 38 años Casi llegando a los 39 Podríamos decir Con un 79 Aunque es Es uno de los puntajes Más altos De Newell siempre ¿No? Podríamos Es un jugadorazo Así que bueno Se lo voy a mantener El 79 Está bien No voy a decir nada Retiro lo dicho A Maxi Rodríguez Se lo perdona todo Después del gol Que hizo México En el Mundial 2006 72 para Rodríguez 68 para Riquena 72 para Rivero Moreno Biancucci Cabrera Ugunet Y así pasa Newbes All Boys De Rosario Nos vamos a Patronato Patronato Tenemos a Ibañez Con 75 Está bastante bien Ibañez la cara Mancinelli Con 72 Vamos al Dolape Escudero Chimino A ver Le hicieron un Chimino Un 73 Avero 76 Chico Miloc Mancinelli El otro Mancinelli Comas 71 Tarragona 69 Ávalos 74 Costa Díaz Andrade Marín Aruga Lemos Cortizo Briñone Sufi Sufi Y así va pasando El equipo De Patronato Tenemos A uno de los que se salvó El descenso del año pasado Y este año Quizás se salva también Porque hay unos cuantos equipos Ahí en el pelotón Compañucci 74 Delgadillo Barreto Y así pasa Patronato De Patronato Nos vamos a Racing Todavía faltan equipos Tenemos Arias Con 79 En FIFA Creo que 78 Sigali Con 81 Mirá Como lo comentaron Sigali 81 FIFA tiene 79 Donati 78 Pichut 72 El chileno Mena 77 Con Face Mirá Lo tenemos a Mena Con Face Donati Sigali Mirá Me mostré las caras Vamos con El Chelo Díaz También con Face 81 Tiene 80 En FIFA 74 González Walter Montoya 72 Barbona Con 78 Muy bien Mirá Está muy bien La cara de Barbona Muy bien hecha El Licha López Está mejor en FIFA El Vita Con 78 En FIFA Tiene 77 García 73 Orbán 77 Está un poquito arriba Me parece Rodríguez Con 69 Soto Con 74 Neri Domínguez Con 77 Martínez Con 74 Rojas Martínez Paragua Con 77 Matías Rojas Solari Con 76 Saracho Con 78 Pasó a Saracho Se le zarparon ¿No? Se zarparon con el Se zarparon con la cama solar ¿No? Con Saracho Me parece Bajan un poquito Muchachos ¿Qué dicen? A Saracho 77 para Cristaldo Reñero 76 Gómez 69 Y está muy alto Racing El último campeón Del fútbol de Argentina Con grandes valores Y muchas caras Lo tenemos ahí A Licha Lo tenemos Al Chelo Díaz Y lo tenemos A Mena Vamos con River Tenemos a Armani Con 83 Uno de los mejores Jugadores de la liga Podríamos decir En los puntajes Díaz el chileno Con 77 Pablo Díaz Tenemos a Martínez Cuarta Gran face De Martínez Cuarta Con 78 Montiel Con 77 También muy buena cara Casco Que está medio raro Pero bueno Tenemos 78 Enzo Pérez Con esa face vieja Horrible Le queda Pero bueno Tiene 81 Tiene una face Palacios con 78 Nacho Fernández Que está medio raro Con 81 De la Cruz Muy buena La de la Cruz 77 Prato Con 80 Borré Con 78 Luke 74 Civile Rojas Pero está muy bien Que arriba tenga muchas caras Angileri también la tiene Está bastante parecido Zucculini Con la face Posta a posta 76 Sosa Carrascal Ferreira Matías Suárez ¿Qué le pasó a Matías Suárez? ¿Qué le hicieron a Matías Suárez? 67 Coco También está medio raro Pero 79 El Beto Boloña Con 74 63 Para Centurión 69 Para Pínola Con face Paredes Con 63 Gallardo Poncio Que está medio raro También Pero bueno Por lo menos tiene cara Quintero Que está más o menos bien Álvarez Beltrán ¿Cuánto le pusieron al Quintero? 82 También está ahí dentro De los mejores Tres mejores Podemos decir Quintero Si no me equivoco Los que vi Rossi Y Armani Puntos altos En esta Superliga Argentina En PES 2020 Ledesma con 76 Me parece bien Ledesma con 76 Tenía 71 En FIFA 19 Parece que se quedaron cortos En FIFA 19 Le pueden haber puesto más Caruso 74 Barbieri 74 Molina 72 Y va pasando El Canalla Gil 78 Rinaldo 77 Rius Zavala Gamba Joderazo Gamba Me encanta También de su Paso por Unión Gamba Soldano En una delantera Terrible En Unión de Santa Fe Novareti Almada Ortigosa Con 74 Pereira Ojeda Y vamos pasando El equipo Canalla De a poquito Colazo Aguirre Rivas Sanpedre Con 76 Minio Con 64 González Lo Celso Marinelli Con 60 Este es de Lo Celso Es un hermano O algo Del otro Lo Celso Giovanni Vamos a San Lorenzo Y nos quedan Los últimos cuatro equipos Vamos con Nico Navarro San Lorenzo A ver si lo bajaron mucho Después de Su casi descenso Podíamos decir Bueno no descenso Pero su último puesto Colocini con 74 Una cara mea rara Virgini Zalazar Pitón Con 76 Poblete Con 74 Uno de los hermanos Romero con 76 Mismo puntaje Que tiene En FIFA Menosi Con 77 Ves esto está bien Menosi Tendría que tener Más puntaje En FIFA Por más que haya salido Último Ángel Romero Con 76 Los dos con 76 No Creo que Yo me quedo más Con Romero Oscar Romero Tendría que tener Un puntito más Que Ángel Romero Creo que es el otro 74 Barrios 76 Nico Blandi Ves Por ahí Nico Blandi También tendría que tener Un poquito más En FIFA Gonza Rodríguez 76 Ferrari 73 Creo que Blandi Tiene 75 En FIFA Si no me equivoco Un puntito más No estaría mal 79 Para Ramírez Acá no sé Si 79 Voy a por ahí Cesar Ponó un toque Bellucci con 79 Una cara Me da rara 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 Pero por lo menos Tiene cara Fertoli Vareiro Gaich Gaich puede tener Un 70 Tranquilamente De Becci De Becci López Gattoni Chino Peruzzi Inza Borralde Martigiani Bota Un poquito Está bastante alto Bota Podría tener un poquito menos Cerruti Podría tener un puntito menos Díaz Y así pasa San Lorenzo No está tan mal En FIFA lo mataron Acá más o menos Lo mantuvieron Algunos jugadores Y vamos con Guido Herrera 78 Merecido Comar 77 Medina 71 Tenaglia 73 Con la marca Guiboba Ahí me estuvieron dejando En los comentarios Y yo decía ¿Qué marca? ¿De dónde es esta marca? Bueno Isitaliana La camiseta Está desactualizada Porque hoy tiene Otro sponsor El Talleres de Córdoba Creo que si no me equivoco Tiene ICBC Si no me equivoco Gandolfi Papparelli Godoy Versano Navarro Y así vamos viendo La T En PES 2020 Guzmán Ortiz Moreno Dairo Moreno Acá el colombiano Fragueda Los arqueros suplentes Ochat Villalba Valiente Y así pasa Talleres de Córdoba Nos vamos a Unión En el anteúltimo equipo Moyano Gómez No tenemos al colombiano Con 79 FIFA tiene 76 Si no me equivoco Es el punto más alto De Unión En FIFA A por ahora acá También 79 Muy alto 79 Es muy alto 79 Pero está comparando Casi con los mejores Del fútbol argentino Si La verdad que Estuvo un gran campeonato El colombiano Bowe 75 Peano 71 Blase 72 Deiriondo Méndez Y vamos Pasando Al equipo Tatengue Unión Unión De Santa Fe Cuadra 74 Treyansky 74 Goldoy Ríos González Y así pasa Unión de Santa Fe En este update Que tiene el PES 2020 Con todas las transferencias Hechas Y arrancamos señores Con Vélez Con 73 Hoyos 71 Tienen FIFA Gianetti Con 76 Vamos a ver el punto más alto Creo que Nicolás Domínguez Tenía 75 En el FIFA Como el punto más alto Acá vamos a ver Que lo tiene Ya lo tiene Gago Esto está mal Y le hicieron No tiene la cara Gago Mirá vos Perdió la cara No puede tener Por más que sea Gago 79 No puede ser El jugador más valioso De Vélez Bueno por ahí Anda bien esta temporada Pero No Vienen muchas lesiones No venía Bien de boca Un 79 Da un poquito menos Eso es lo que digo yo Que hay jugadores de renombre Que le dejan Igual valores altos Cuando Quizás en este momento No están teniendo Un buen presente Habría que bajarle Un poquito Aunque dejarle bien El tema de las técnicas Domínguez con 75 Brizuela De la fuente 73 Por ejemplo Gago en FIFA Tiene 71 8 puntos de diferencia Usted Yo quizás Partiría las diferencias 78 Jiménez Y le dejas un 73 Un 74 quizás Pero un 79 Estoy más cerca del 71 Que del 79 Fernández Más que nada Porque bueno No está jugando tampoco Porque el otro día Entró un ratito Por otro Cubero 71 Mirá esos cachetes Que le hicieron 77 de los Santos 61 García Basán 62 Y no me pareció Bueno 76 tiene acá Pero podemos decir Que el punto más alto Va a ser De los Santos Con 77 Gago con 79 Robertone Robertone Bueno Robertone Está bien 76 para Gianetti Pero quizás Gago no le corresponde Ese 79 Me parece un poco mucho Y así pasa Vélez Dejen en sus comentarios A ver Qué les parece Si está bien Lo que les digo O les parece Que está bien Que Gago Tenga los 79 O qué puntaje Tendría que tener Así pasan Todos los stats De la Superliga Argentina Me parece Para mí Que está bastante Estoy bastante de acuerdo En la mayoría Algunos no tanto Pero veo Que algunos equipos Están mejor elaborados El tema de los stats Comparado Con FIFA 20 Aunque FIFA Tiene otra Otra base De valoración Podríamos decir Que hace que Algunos jugadores Estén muy bajos Y en PES Los mantenga Más en una línea Del 69 70 puntos Aunque en FIFA 20 Este año Subieron bastante Los stats De la Superliga Argentina Señores Hasta acá llegaron Todas las caras Y todas las stats De la Superliga Argentina La viste en FIFAstar.com No se olviden de dejar Su like Compartir Con su like Suscribirse al canal Y nos estamos viendo En un próximo video Acá En FIFAstars.com Chau